Iniciamos BrasApp por innovación. Queríamos agregarle valor a este momento, a este ritual tan importante en Argentina. Así nació nuestro primer producto, una caja de cartón con carbón vegetal y un sistema natural autoencendido. Este producto lo desarrollamos de cero, con nuestra primera caja de 3 kilos, que no era 100% efectiva y así fuimos mejorando con el consumidor hasta nuestra última caja de 4 kilos, 100% efectiva y un éxito en el mercado. Pero una vez metidos en el negocio del carbón vegetal, nos dimos cuenta de la realidad de la que no queríamos formar parte. El carbón vegetal proviene de árboles nativos, de bosques que en su mayoría no se recuperan. Árboles de más de 200 años autóctonos de la zona. La tierra la usan para otra actividad y los bosques no se recuperan. Eso genera un deterioro increíble en la tierra. Cuando vi esto me puse a buscar alternativas de carbón en Argentina. Increíblemente me encontré con que no había ninguna alternativa. Tenemos carbón vegetal en abundancia. Me puse a investigar afuera, me di cuenta que sí, en otros países hacía otro tipo de carbón, otro tipo de briqueta, con cáscara de coco, con bambú, con otras alternativas ecológicas, sin la necesidad de talar árboles. Pero acá en Argentina no contábamos con ese tipo de materia prima. Investigando un poco más me di cuenta que se podía usar la cáscara de arroz para poder generar un producto similar al que se generaba afuera. Nosotros somos de Corrientes y Corrientes es la capital del arroz en Argentina. Así que definitivamente vi que acá había una oportunidad increíble. Fue cuando en fines de 2018 volví de un viaje a Estados Unidos cuando me propuse abocarme 100% al desarrollo de este nuevo producto. Otra vez me encontré desarrollando un producto desde cero, pero en este caso era un desarrollo totalmente 360 de un producto con una materia prima que no se había usado no solamente acá en Argentina, sino en ninguna parte del mundo. Iba a los institutos y nos habían costado cascarilla o secado arroz, pero nunca nadie había carbonizado. Así que tuve que ponerme a probar desde cero. Para que carbonice la cascarilla, tiene que pasar dos cosas. Tiene que haber ausencia de oxígeno y alta temperatura. Empecé probando primero con un tacho de 200 litros de aceite, que lo vacié, lo puse de manera horizontal, le cargaba cascarilla y hacía un fuego abajo y lo giraba. media hora, una hora, una hora y media, dos. Abría y no llegaba a carbonizar. Obviamente en algo estaba fallando. O entraba oxígeno, o no llegaba a la temperatura ideal, o ambas cosas. Es muy importante que la cascarilla esté 100% carbonizada, porque si no está 100% carbonizada, el producto final podría desprender humo y así modificar el sabor de la comida, que es lo que no queríamos. También en ese momento, venía hablando con una conocida en Tailandia, que producía carbón, con cájera de coco, con bambú, con marlo de maíz. Y ella me pasó un par de modelos que ella utilizaba, los probé, pero al ser materias primas tan diferentes, los procesos eran diferentes y no me servían para la cascarilla de arroz, que tiene totalmente otro comportamiento. También sus procesos me parecían muy artesanales y nosotros queríamos llegar a una producción lineal y a gran escala para poder satisfacer el mercado que sabíamos que nos esperaba. Fue entonces cuando me junté con dos amigos de acá de Corrientes, autodidactas, desarrolladores de maquinaria de automatizadores de procesos industriales, me dieron una mano y empezara a darle un poco más de perfección a este sistema. Le agregamos un motor para darle un giro continuo, le agregamos gas también, un quemador para darle un fuego continuo también. y lo hermetizamos un poco más al tacho y le dimos giro. Después de una hora, una hora y media, dos, abríamos el tacho, pero no llegaba a carbonizar al 100%, llegaba a un 60, 70%, pero no llegamos al fin, al objetivo, que era que la cascarilla esté 100% carbonizada. Después le agregamos un sistema arduino para poder darle un giro intermitente, para poder parar un poco el giro en algún momento, darle más calor en ciertas partes. Así que después la cascarilla que estaba más caliente se mezclaba con el resto y así podía carbonizar. Pero así y todo, no hubo forma no carbonizada, así que desistimos de ese modelo. No. se tostó, pero no se carbonizó. fue entonces cuando me decidí a arriesgarme nuevamente y empezar a desarrollar un reactor que sabíamos que funcionaba en otras partes del mundo. Obviamente esto requería otro tipo de inversión, requería mucho más trabajo y tampoco sabíamos si iba a funcionar al 100%. Lo diseñamos, lo fabricamos y lo probamos. Esto era un cilindro mucho más grande, mucho más pesado, había que hacerlo girar ya con un motor más grande, con otro tipo de rodamientos. Al ser mucho más grande el cilindro, también teníamos que darle mucho más calor. Fabricamos unos quemadores más grandes. Era un sistema lineal uniforme, entraba por un lado, salía por el otro, no había que meter cajerito en un tacho, cerrarlo, abrirlo, sacar. Esto era súper lineal, totalmente industrial. Lo que sí funcionaba iba a ser muy bueno para el negocio. Nunca me voy a olvidar el día que dimos giro a este cilindro por primera vez. Ingresó cajerilla a un lado y esperamos a que salga del otro. Fueron los 11 minutos más largos de mi vida cuando esperamos del otro lado vimos que salía cascarilla carbonizada al 100% del otro lado y la verdad no pude creer. No podíamos creer fue mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo de probar y probar y probar y que no funcione. Obviamente muchas veces pensamos en dejar nomás todo y probar otras alternativas. Pero bueno, cuando salió carbonizada la cascarilla pensamos que todo valió la pena y nos dimos cuenta de que teníamos un producto único un producto único no solamente en Argentina sino en el mundo y ahora era cuestión de poder llevar ese prototipo a otra máquina a gran escala y poder producir la cantidad que necesitábamos producir para satisfacer el mercado objetivo. hoy en día nos encontramos desarrollando esta maquinaria a gran escala para poder satisfacer la demanda que tenemos el producto lo lanzamos hace muy poco en diciembre del 2020 y la verdad que la demanda sobrepasó nuestras expectativas por muchísimo también nos encontramos en pleno traslado al parque industrial de Santa Catalina acá en Corrientes para poder estar más cómodos para producir nuestro modelo de negocio parte de una visión a largo plazo de crecimiento en conjunto creemos 100% que vamos a lograr los objetivos creciendo con socios estratégicos con diferentes plantas en diferentes partes del mundo y no con una gigante en un solo lugar porque tenemos desechos orgánicos en todos lados cáscara de arroz cáscara de nuez cáscara de almendra bambú cáscara de maní diferentes materias primas que podemos aprovechar diferentes desechos disponibles en todas partes del mundo que podemos aprovechar para crear este producto único y poder llegar a todo el planeta y un saludo y un saludo